Continuamos con estos 30 minutos en la noticia. En este momento establecemos un contacto con el Palacio de Miraflores con información actualizada. Adelante. Continúa desarrollándose la información desde el Palacio de Gobierno, la agenda de actividades del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este día sábado. Y es que recordemos que hace pocos minutos la máxima autoridad del país sostenía un encuentro con representantes del sector salud. Esto para el fortalecimiento del sistema público nacional de salud en nuestro país como parte de los llamados que había realizado la máxima autoridad de la nación para el fortalecimiento de los programas existentes como la misión Barrio Adentro, pero además para la modernización y transformación del sistema hospitalario en la nación. Recordemos quienes participan en esta reunión de trabajo. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, Carlos Alvarado González, Ministro del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Julio César García y Leonardo Ramírez Rodríguez, Representantes de la Misión Médico Cubana en Venezuela. Recientemente, el Jefe de Estado Venezolano había llamado a emprender una revolución en el sistema público nacional de salud, una de las principales prioridades del Jefe de Estado Venezolano, cuando sostenía un importante encuentro con representantes de la Gran Misión Barrio Adentro. Pidió diseñar un plan de modernización de los centros hospitalarios y el fortalecimiento de las grandes misiones sociales que han sido creadas en este mismo sector. Esto para continuar brindando atención de salud gratuita a la población venezolana, una de las principales prioridades del Ejecutivo Nacional para el fortalecimiento de los programas sociales, pero además para garantizar la atención primaria y de prevención a la población venezolana. La inversión social forma parte también de las prioridades de la máxima autoridad del país en los distintos niveles y en los distintos ámbitos, pero el sector salud juega un papel fundamental. Ya lo había dado a conocer el Jefe de Estado Venezolano recientemente, que impulsará una transformación del sistema público nacional de salud y el fortalecimiento de los distintos programas sociales. Ya se dirigen las autoridades que han participado en este encuentro desde el despacho 1 del Palacio de Miraflores, se trasladan al Salón Sol del Perú, donde se prevé que la máxima autoridad esté dando a conocer importantes anuncios en esta materia del sector salud, en este día sábado, en esta importante jornada de trabajo, para seguir brindando atención de calidad y el fortalecimiento de las distintas misiones y programas sociales en beneficio de la población venezolana, que ha sido parte de las prioridades del Ejecutivo Nacional en esta nueva etapa de la agenda de trabajo que emprende el Ejecutivo Nacional 2019-2025. Ya en las imágenes se pueden destacar parte de la conversación desde el Salón Sol del Perú, que sostiene la máxima autoridad del país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con las autoridades del Sistema Público Nacional de Salud. Destacábamos que participan representantes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, representantes de la misión médica cubana en nuestro país y de, precisamente, el sector salud de la República Bolivariana de Venezuela. Pero vamos a escuchar de inmediato parte de lo que ha sido el balance y los anuncios destacados que dará a conocer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Salón Sol del Perú, en esta importante jornada de trabajo, este fin de semana que continúa el Jefe de Estado buscando soluciones para el beneficio de la población venezolana. Buenas, buenas tardes a toda Venezuela. Hoy sábado, trabajando, sábado 21 de julio. Hemos tenido una semana de trabajo, como siempre, intensa, interesante también. Esta semana, el lunes, iniciamos con la graduación de 3.600 funcionarios de policía en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de la UNES y activando todos los planes de los cuadrantes de paz, atendiendo el tema de los cuadrantes de paz. Lancé la gran misión, cuadrantes de paz, concentrándonos en el trabajo de la seguridad a fondo, la solución verdadera del tema de la criminalidad, de la seguridad de nuestro pueblo a todo nivel, dedicando tiempo, conocimiento, esfuerzos, acciones. El martes estuvimos participando en La Habana del Foro de Sao Paulo, extraordinario, verdadero. Creo que ha sido, de todos estos años, la mejor jornada del Foro de Sao Paulo que hayamos conocido. El espíritu de victoria, el espíritu de ofensiva de la izquierda latinoamericana, la solidaridad total con la revolución bolivariana, de toda la izquierda, de todos los sectores, de todos los partidos políticos, movimientos sociales, intelectuales, pensadores, escritores, analistas, luchadores sociales. Lo resumía este gran compañero, Ignacio Ramonet, en la consigna resistir intensamente y avanzar. La izquierda latinoamericana ha estado resistiendo, como nosotros, los embates del imperialismo, del neoliberalismo, de la derecha, como lo ha hecho el pueblo de Venezuela de manera ejemplar, pero además ha ido avanzando la izquierda, avanzando en el continente. Y lo que falta todavía, ha empezado a levantarse una nueva ola de gobiernos liberadores, de gobiernos independentistas, democráticos, populares, una nueva ola de la resistencia al avance, al avance. Bueno, el foro de Sao Pablo, ahí tuvimos oportunidad de conversar con delegaciones de todos los países de nuestra América. Tuvimos una larga conversación con el compañero general de ejército, Raúl Castro Ruz, siempre extraordinario. El espíritu optimista de batalla de Raúl, impresionante compañero. De verdad es impresionante, recordando a Fidel, siempre las conversaciones con el compañero general de ejército, Raúl Castro Ruz, siempre recuerdo vivo, vivo presente de la orientación de Fidel, del comandante Chávez, siempre. También compartimos varias jornadas de trabajo con el presidente del Consejo de Estado y de Ministro de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel, de aquí les envío un saludo, a Raúl, a Díaz-Canel, a todos los compañeros. Una buena jornada, muy buena. Y el jueves tuvimos una jornada que me motivó mucho, quedé verdaderamente conectado. La graduación de 6.300 médicos venezolanos, a través de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Fíjense ustedes cómo vamos configurando, configurando las bases, las instituciones, para avanzar en el Plan de la Patria 2025 en la salud. Plan de la Patria 2025 en la salud. Aquí está el Plan de la Patria. Quedé muy motivado, no sé si tenemos imágenes de todas estas cosas que yo he dicho, de la graduación. La tuvimos que hacer en el Poliedro, para que estuvieran los 6.300 médicos, comunitarios integrales, los 6.200, 300 médicos, de la Medicina General Integral, los brujos, los babalaos, especialistas en babalaos. Porque eso es lo que dice la derecha de nuestros médicos, que son verdaderos científicos de la salud. Porque no sólo tienen el estudio científico, académico, los mejores profesores del mundo, los mejores libros del mundo, los mejores avances en la enseñanza de la medicina, sino que tienen la práctica. Nuestros médicos se forjan en la práctica de la medicina. Quiere decir que cuando ellos se gradúan, cuando se están graduando, seis años de estudio, pudiéramos decir que tienen el doble de estudio, por la experiencia, de los médicos que normalmente se habían graduado de manera tradicional en Venezuela. Porque tienen el bagaje práctico en la calle, han practicado con su amor, han cultivado el amor al pueblo, al humilde, a la mujer, al hombre, al niño, a la niña, y han constatado su conocimiento científico, académico, en la práctica. Eso en cualquier área del conocimiento humano es vital, es la diferencia. Como ustedes saben, también nosotros tenemos programas en la Universidad de la Ciencia de la Salud, que nuestro rector, ministro, compañero, Carlos Alvarado, doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de la Ciencia de la Salud, y desde hace unas semanas atrás le di la responsabilidad como ministro del Poder Popular para la salud. De rector a ministro, y sigue siendo ministro y rector, porque me parece que es el momento preciso para que tenga esa visión, esas responsabilidades juntas, de forjar las generaciones del futuro, con la visión del sistema integrado de salud pública que estamos construyendo. Eso es clave. ¿Cuántos médicos necesitamos? Hago el llamado. Atención a todos los bachilleres del país. A todos los bachilleres del país. Al plan Chamba Juvenil. Atención. Pedro Infante, atención, en primer lugar. Atención. Les hago un llamado, porque a partir de esta semana se van a iniciar las inscripciones para estudiar medicina en el plan especial de incorporación de 50.000 nuevos médicos para el sistema público de salud. Vengan, vengan, vengan. 50.000. Sé que estoy llevando con fuerza, pues, como lo podría expresar. Estoy rompiendo los moldes. Porque Venezuela necesita en el 2025 tener por lo menos 100.000 médicos comunitarios integrales, de los cuales mínimo 40.000 tengan especialidades diversas en cardiología, en pediatría, en neumonología. Necesitamos anestesiólogos y anestesiólogos, bastante anestesiólogos, necesitamos de calidad en cirugía, médicos cirujanos. Así que, este llamado lo reitero hoy sábado, 21 de julio. Estamos revisando el plan de salud, plan de la patria de salud 2025, a la luz del plan de la patria general. Y, bueno, hemos tomado algunas decisiones importantes en estas jornadas de trabajo permanente con el gabinete de salud, compañeros del equipo de salud, vicepresidenta ejecutiva, compañera Delsi Rodríguez, compañero ministro, doctor Carlos Alvarado, compañera presidenta del Instituto Venezolano, de los Seguros Sociales, doctora Magaly Gutiérrez, compañero jefe de la delegación de la misión cubana en Venezuela, Julio César García. También nos ha acompañado el compañero jefe de la misión médica cubana en Venezuela. Un saludo desde aquí a toda la misión cubana en Venezuela, a toda la misión médica del ALBA, en el ALBA, con el ALBA y siempre dentro del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, llevando salud a los pueblos. Bueno, hemos estado revisando, muy importante, todo lo que tiene que ver con la integración y consolidación del sistema público único nacional nacional de salud. Todo lo que tiene que ver con la consolidación de la red de atención comunal, Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, Barrio Adentro 3, el nuevo modelo de gestión hospitalaria de los casi 300 hospitales del país, tanto los hospitales del Ministerio de la Salud, aquí le aprobé un conjunto de recursos muy importantes, como los hospitales del Seguro Social, todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad sanitaria y epidemiológica del país, incrementar el plan de vacunación gratuita, directa a nuestro pueblo, uno de los pocos países del mundo que hace su vacunación a nivel general, gratuita, directamente con el pueblo. Todo el tema de la formación al cual ya me refería y otros temas muy importantes. Quiero anunciar que le hemos puesto fecha al Congreso Nacional de la Salud, Congreso Nacional de la Salud, donde nosotros vamos a llevar el Plan Nacional 2025 para que sean las bases de barrio adentro, de los hospitales, médicos, médicas, enfermeros, trabajadores, trabajadoras, obreros del sector salud, comités de base de salud, comunidades de salud, los consejos comunales, quienes revisen el Plan 2025, cómo nosotros empujar un proceso de cambios necesario en el sistema de salud para llevarlo al nivel óptimo que necesitamos llevar todo el sistema público de salud, en los meses que están por venir, en los años que están por venir. Congreso de Salud lo hemos colocado para 25 y 26 de agosto y vamos a las jornadas en todas las áreas de salud integral comunitaria, las ASIC, atención las ASIC, las áreas de salud integral comunitaria. Yo quiero que en cada ASIC se designe a los delegados de base de las comunidades, de los médicos, de las médicas y de todo el personal de la salud que vengan al Congreso que vengan al Congreso de Salud del 25 y 26 de agosto para allí nosotros delinear todas las acciones para el fortalecimiento y la recuperación del sistema de salud, su recuperación completa. La revolución bolivariana tiene como empeño tener el mejor sistema de salud de toda América Latina y del Caribe y de este mundo si es posible. Es la gran meta que tenemos que lograr un trabajo. Hoy le hemos dedicado otra vez varias horas a ver los problemas que hay, los temas que hay que ir superando y yo llamo a todos los directores de hospitales, a todos los médicos, a todas las médicas, a los directores de los CDI, de los SRI, bueno, a un nuevo espíritu transformador, a un liderazgo, un nuevo liderazgo de resolución de problemas, un liderazgo que vaya solucionando los problemas y que vaya atendiendo a nuestro pueblo, que vayamos avanzando en resolver y que no dejemos atrás ninguna de las líneas centrales del desarrollo del sistema público. Tenemos que fortalecer Barrio Adentro, con Barrio Adentro, nosotros tenemos que llegar a la meta del 100% atención, avanzar hacia esa meta, compañero, Barrio Adentro 100%, atención integral de nuestro pueblo, en Barrio Adentro uno en los ambulatorios, hay que hacer las inversiones y resolver todo lo que hay que resolver para que se vaya ampliando el servicio, mejorando en su calidad. Barrio Adentro dos y número tres a nivel especialista, que permita un poco seguir liberando la atención de los hospitales y mejorando la atención de salud especializada para nuestro pueblo. Y tenemos que ir a una transformación profunda del sistema hospitalario, compañero, ministro de salud, confío en su en su visión, en primer lugar, confío en su equipo y confío en su compromiso para hacer un proceso nuevo, un nuevo comienzo en la transformación de los hospitales, en la atención del personal, en la resolución de todos los temas de suministro, de medicamentos, suministro, atención, mantenimiento de equipo y sobre todo atención amorosa de todos los compatriotas que acuden a los hospitales, igualmente en el seguro social, hemos visto integralmente cada uno de estos elementos. Hoy quiero proceder, además, integrando las regiones del país a la inauguración del quinto piso del hospital tipo 3 del doctor Luis Razzetti, allá en Varina, ciudad de Varina. Vamos a hacer un pase, allá se encuentra el gobernador Arregeny Chávez, se encuentra Armando Marín, viceministro de hospitales, y se encuentra la doctora Nelly Molina, directora regional de salud. Como parte, yo me he empeñado, compañera vicepresidenta, de colocar en mi agenda de trabajo permanente, y yo quiero que ustedes me garanticen esto, el Estado Mayor de Salud. Yo quiero tener en mi agenda permanente de estudios, de decisiones y de acciones, el tema del sistema integrado único de salud, el tema de la salud del pueblo, la resolución de los problemas de la salud del pueblo y el avance en el plan 2025, plan de la patria 2025. Ustedes me garantizan que el tema de salud ocupa un espacio central en la agenda revolucionaria del presidente de la república, de este presidente obrero que está aquí. Y por eso es que hoy le he dedicado, hoy sábado, horas de trabajo, porque nosotros tenemos que tener la mejor salud del mundo. Yo llamo a los médicos, a las médicas del país. Vamos a cambiar todo lo que sea necesario, vamos a mejorar todo, vamos a recuperar todo lo que sea necesario y vamos a una ofensiva de salud por la salud y la felicidad del pueblo. Voy a darle el pase ya, ¿estamos listos? Vamos a Varina, adelante Varina. Muy buenas tardes, gracias por el pase, en este momento nos encontramos en el hospital Ruiz Razzetti del estado Varinas, acompañado por el gobernador de la entidad, ingeniero Argeni Chávez, la autoridad única, la doctora Nelia y demás personalidades. En este día es grato conversar con ustedes en vista que estamos realizando la inauguración de lo que es el área del quinto piso del hospital Luis Razzetti del estado Bolívar podemos de esta manera iniciar el recorrido a las diferentes áreas para que ustedes puedan observar el mismo la elaboración de lo que es el proyecto que ya el día de hoy se puede dar por culminado. Este hospital atiende una población aproximada de 902 mil personas y de los diferentes estados que colindan con el mismo donde en el mismo se realizó una inversión por parte de las autoridades y de la gobernación del estado Varina en apoyo con el Ministerio de Poder Popular para la Salud donde se realizó una inversión en el área de tecnología equipamiento al igual que la infraestructura donde contamos con un total de 7 quirófanos completamente operativos con tecnología de punta para brindarle la mayor calidad de vida y atención médica a nuestros pacientes ya que como lo reza nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela la salud es un derecho y así lo hace valer nuestro presidente Nicolás Maduro de la mano de nuestro ministro para el Poder Popular para la Salud de igual manera contamos con el área de obstetricia en el cual contamos con 3 quirófanos 2 quirófanos para el área de nuestras pacientes ingresadas y contamos también de igual manera con un quirófano para el área delegrado de igual manera contamos con el área de terapia intensiva donde vamos a brindar una atención de calidad con vocación con mística con todos nuestros especialistas de esta manera vamos a darle el pase nuevamente al compañero camarada ingeniero Argeni Chávez gracias doctor Marín estamos en el quinto piso del hospital Luis Razzetti el primer centro de salud de nuestro querido estado Varina reinaugurando esta instalación esta área de nuestro hospital que bueno no será doctor Marín la única nos hemos trazado la meta de cambiar el rostro al hospital Luis Razzetti y al sistema de salud público en nuestro estado Varina y desde luego hemos iniciado todo este trabajo desde el hospital Luis Razzetti quiero dar las gracias al presidente de la república por el apoyo brindado se nos aprobó en aquellos lunes de región los primeros 300 mil millones de bolívares que fueron invertidos en infraestructura y en adquisición de equipo importante resaltar doctor Marín y amigos y amigas de Venezuela que estamos ya acometiendo otros trabajos en el hospital Luis Razzetti hemos ya instalado una nueva caldera teníamos muchos años en el hospital Luis Razzetti sin caldera ya gracias a Dios y al aporte de las empresas de producción social que fueron apenas hace 5 meses por instrucción del presidente de la república transferida por el ministerio de agricultura por el ministerio de alimentación gracias a eso hemos ahora tenido ingresos que nos permiten que nos permiten hacer inversión social todo esto lo vamos a seguir haciendo en nuestro hospital Luis Razzetti con el apoyo que estamos seguros va a seguir dando el gobierno del presidente Maduro al hospital Luis Razzetti y a todo el sistema de salud en nuestro estado Barina voy a darle de nuevo el micrófono para que despida este pase doctor Marín gracias por venir a Barina nuestro saludo desde aquí desde la tierra del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías bueno con alegría y con júbilo nos sentimos extremadamente orgullosos en cumplir una de nuestras metas dando cumplimiento a lo que es el plan de la patria dando cumplimiento al alineamiento de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro cumpliendo instrucciones del ciudadano ministro y de igual manera nos contenta saber que estamos culminando nuestras obras y llevando de esta manera la salud de manera gratuita a todos nuestros ciudadanos gracias por todo el apoyo bueno felicidades Javarina y continuemos así gobernador compañero Argeni Chávez Frías continuemos avanzando en todo lo que tiene que ver con la recuperación de los hospitales con el mantenimiento permanente sobre ese tema hemos hablado los nuevos pasos del mantenimiento permanente y recuperación de equipos la revolución ha hecho una gran inversión en traer los mejores equipos del mundo los mejores equipos del mundo a veces tenemos problemas en que los equipos no reciben el mantenimiento preventivo y es un error ahí donde vale el liderazgo del director del hospital la coordinación con el gobernador la coordinación con el ministro con el presidente la presidenta del instituto de los seguros no permitir compañero que suceda que la gran inversión que hacemos en los mejores equipos a nivel mundial bueno termine afectado por la falta del mantenimiento preventivo del mantenimiento correctivo de la inversión a tiempo eso debe corregirse de manera inmediata en algunos casos que han sucedido y que deben ser corregidos de manera inmediata es muy importante yo lo repito en todos los áreas de la vida nacional en la salud en la educación en el transporte en la industria el mantenimiento preventivo de instalaciones de equipos mantenimiento preventivo el mantenimiento correctivo a tiempo el trabajo colectivo para atender como se está haciendo por ejemplo en el caso de la educación atender la recuperación de escuelas de liceos en este caso la atención de los hospitales de los CDI de los ambulatorios de los SRI de los CAT permanente cariñito mantenimiento eso es clave la cultura del mantenimiento debe es como la casa de uno pues donde uno vive uno cuida la casita ¿verdad? que esté limpia esté pintadita ¿verdad? que esté las cosas bien arregladitas ¿ah? a nadie le gusta vivir en un chiquero no sé me imagino todo el mundo en su casa limpia la casa en cualquier una vez a la semana a profundidad ¿o no? se agarra el sábado el domingo ¿verdad? no es la costumbre pues uno quiere vivir con decencia con un espacio bonito todo el mundo me imagino ¿verdad? así hagamos con los espacios de trabajo con los espacios educativos con los espacios de salud son espacios públicos espacios de lo público y el espacio de lo público es el espacio del socialismo si usted quiere hablar del socialismo tiene que hablar en el espacio de lo público de lo que le pertenece atiende al colectivo yo por eso quiero dar un pase un segundo pase aquí en Caracas en Antímano vamos se ha hecho una gran inversión en todo el proceso de reequipamiento de recuperación de mantenimiento correctivo de los centros médicos de diagnóstico integral los CDI los CDI los centros de diagnóstico integral y en Antímano hemos abierto ya un CDI reinaugurado por el propio pueblo vamos a darle el pase a la alcaldesa Erika Farías junto a los compañeros del equipo médico de Caracas para que le muestren a toda Venezuela como vamos avanzando paso a paso en la recuperación del sistema barrio adentro y el sistema CDI adelante estamos acá en la parroquia Antímano de las parroquias populosas del municipio bolivariano libertador nos encontramos en el CDI José María Aranda aquí está su responsable la compañera médico cubano el compañero responsable de la ASIC José María Aranda nuestro responsable regional de salud el doctor Ciso y nuestra viceministra María Gabriela hoy estamos acá celebrando un logro de la revolución bolivariana que parte pues de la inversión que hizo nuestro gobierno revolucionario para la rehabilitación física de este centro de salud que atiende cerca de 150 mil pacientes de la parroquia Antímano es importante destacar que esta rehabilitación contó con la cantidad de 302 mil millones de bolívares empleados en la rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento de este centro de salud queremos que sea la jefa del CDI quien nos hable un poco de cuáles son los servicios que se prestan en esta importante institución que está acá en nuestra parroquia Antímano doctora doctora Dainelis Mato directora del CDI José María Arandarocha en nuestro centro prestamos un servicio de laboratorio clínico ecosonograma endoscopia rayo X electrocardiograma consultas de medicina general integral todos los procederes de enfermería tenemos una sala de apoyo vital sala de hospitalización y una sala de terapia intensiva contamos además con la atención de oftalmología vamos también a darle la palabra ustedes saben estos centros de salud se integran con toda una red popular de salud que existe en cada una de las comunidades y aquí tenemos al responsable de la SIC José María Aranda de la parroquia Antímano un joven venezolano médico graduado en Venezuela quien nos va a explicar más o menos cuáles son las acciones que se desarrollan en la SIC y que potencian este espacio de salud ok mi nombre es Gilbre José Pérez Cabrera coordinador de la SIC los bomberos José María Aranda Rocha contamos con 18 consultorios en las cuales este tenemos médicos integrales comunitarios graduados ya recientemente y este además de eso tenemos médicos generales integrales que han hecho posgrado de MGI aquí tenemos este en la sala de hospitalización donde contamos con todos los servicios de salud y tenemos los pacientes hospitalizados donde han obtenido buena evolución clínica además de eso puedo puntualizar que con el ASIC trabaja lo que es comité de salud también promotores de salud en apoyo a una salud integral de el ASIC como tal bueno seguimos celebrando es un logro como decíamos al principio un logro de la revolución bolivariana reiteramos una inversión extraordinaria de 303 mil millones de bolívares para nuestro pueblo para la salud para seguir potenciando el sistema de misiones y grandes misiones y para seguir expandiendo el legado de nuestro comandante Chávez pero queremos que sea nuestra viceministra María Gabriela quien nos explique más o menos cuáles son el conjunto de obras que se están haciendo en Caracas en el cual se encuentra esta obra que estamos hoy celebrando el día acá en la parroquia Antímano bueno si esta es una de las 18 obras de la primera etapa de rehabilitación de todos los centros de diagnóstico integral de la red barrio adentro que se están atendiendo en la ciudad de Caracas y bueno se hace entrega de esta obra maravillosa para el beneficio de todo el pueblo venezolano y de todo el pueblo caraqueño desde aquí desde esta parroquia combativa de Antímano adelante así es muy bien compañero doctora madre gabriela compañera erica faría alcaldesa la integración de nuestros gobernadores alcaldes alcaldesas gobernadoras de liderazgo regional tiene que estar muy integrado al plan de salud al plan de la patria salud 2025 que nosotros tenemos que tomar bajo las riendas para avanzar a todo nivel un estado mayor de la salud donde está barrio adentro emblema de la revolución bolivariana fundado por nuestro comandante Chávez en el marco del ALBA con la gran experiencia de Cuba y el sistema de salud barrio adentro barrio adentro barrio adentro a fondo 100% para llegar a través de las áreas de salud integral comunitaria llegar a todo el territorio nacional lo que hoy tenemos a ese nivel nunca Venezuela lo había tenido las estructuras los médicos la organización la fuerza logística hay muchas cosas que hay que mejorar lo que yo decía el jueves en la graduación en el poliedro está bien camino andado excelente experiencia ganada pero lo que está por hacerse es más grande que lo que se ha hecho hasta hoy lo que está por hacerse en salud pública y estoy hablando de salud pública gratuita de calidad científica amorosa humanista salud pública para el pueblo 100% calidad 100% cobertura es muy importante esto mantener la inversión incrementar la inversión ha habido problemas que se han creado por la falta de divisas bueno todo eso hay que resolverlo todo hay que por la guerra económica el bloqueo internacional todo el mundo sabe que el gobierno de Estados Unidos nos tiene secuestrado 1400 millones de dólares y ese dinero era para comprar medicinas en buena parte no lo secuestró en Euroclear no lo secuestraron la Unión Europea nos secuestró 1400 millones de dólares y después hablan de ayuda humanitaria hipócrita fariseos pero Venezuela va a salir adelante a pesar de ustedes vamos a salir adelante tenemos los planes el espíritu la voluntad y los recursos también vamos a salir adelante ah que nos hacen daño claro que le hacen daño a quien al pueblo y nosotros pariendo haciendo de tripas corazón pariendo para llevar la salud al pueblo en su propia casa en su propia comunidad eso no lo hace nadie en este mundo lo hacemos nosotros por nuestra voluntad y espíritu cristiano solidario humano humanista chavista así que fortalecer barrio adentro recuperar articular y fortalecer el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales integralmente y atender levantar y recuperar integralmente todo el sistema del Ministerio del Poder Popular de la Salud son como tres columnas grandes barrio adentro columna central de avance Instituto Venezolano de Seguro Social columna de protección y el sistema hospitalario nacional columna de recuperación así sé el llamado que le hago a todas las ASIC 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 es que se gobierna como dice el pueblo ASIC las ASIC las ASIC tienen que estar integradas las tres columnas y debemos tener ojos oídos piernas y manos en todas las ASIC ¿cuántas que tenemos? 593 ASIC ustedes se imaginan 593 equipos de trabajo 593 voceros voceras delegados equipos de trabajo de las 593 ASIC y en tiempo real tener la información de la atención la resolución de problemas bueno por aquí tengo un conjunto de puntos de cuenta esta nueva modalidad de gobierno que está promoviendo la vicepresidenta ejecutiva me gusta de verdad que me gusta vamos a estar atendiendo temas por temas a profundidad y explicarlo a nuestro pueblo ustedes deben salir estos días a explicar bien los temas claves que le ha aprobado al ministro a la presidenta del seguro social al equipo del estado mayor de la salud es muy importante así vamos a ir recibiendo cuentas tomando decisiones activando políticas y encontrando y construyendo soluciones para el pueblo todos los días ¿verdad? problema visión acción reflexión solución eso es como una fórmula pues nosotros tenemos una fórmula revolucionaria de actuar nosotros nos asumimos como intelectuales orgánicos del pueblo intelectuales orgánicos o sea tenemos un pensamiento una visión del mundo siempre actualizándose con la realidad nacional geopolítica mundial regional tenemos un pensamiento una visión un sueño ¿verdad? de patria un proyecto de patria y estamos nosotros permanentemente conectados a la realidad vamos del pensamiento a la acción y en estos casos de los problemas específicos de las áreas específicas de gobierno vamos de el problema a la solución y a la revolución por el camino de la revolución socialista socialista solo por el camino de la revolución socialista todos estos temas tienen futuro así que fíjense aquí hay un conjunto de temas pendientes pues todo nuestro pueblo pendientes vamos rumbo al congreso nacional revolucionario de la salud congreso nacional revolucionario de la salud va a ser algo presionante de allí vamos a salir mira energizados como un cohete de un rumbo al 2025 fortalecidos los equipos fortalecida la moral con el plan bien pero bien 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 definido yo convoco yo creo y es un concepto que tengo de la revolución además lo aprendí tengo que decirlo de Chávez de su vivencia yo creo como decía el comandante Chávez citando al libertador Simón Bolívar tengo razones irrefragables para creer más en los consejos del pueblo que en el consejo de los sabios creo más en el intelectual colectivo que está en la lucha todos los días con una sonrisa y la firmeza de avanzar en el obrero de la fábrica creo pero profundamente creo más en su sabiduría en sus consejos en su pensamiento que en el de los famosos supuestos sabios por ahí que saben tanto 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 saben que saben acá sabe de verdad porque hay gente que se la da de chic y se la echa y nunca en la vida ha tomado que te digo yo como se llama un destornillador para atornillar una tuerca nunca lo han hecho por eso creo en quienes todos los días viven la realidad padecen los problemas y son capaces de enfrentarlo y buscar soluciones en lo concreto y a ustedes que yo convoco a la búsqueda del gran camino de la venezuela 2025 y más a ustedes que yo convoco en la consigna de juntos todo es posible vamos al gran congreso nacional revolucionario de la salud en venezuela 25 y 26 de agosto y de allí vamos al gran plan 2025 vamos al fortalecimiento al despeje a la recuperación de barrio adentro uno barrio adentro dos barrio adentro tres del instituto venezolano de los seguros sociales del sistema hospitalario del que antes llamaban de sanidad que es el ministerio de la salud y todos los días miren ajustando resolviendo crean ustedes compañeros ministros presidentas compañeros del equipo cubano busquen como decía la canción de alí busquen al obrero en la fábrica busquen 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 al médico a la médica de base al enfermero a la enfermera démosle la mano al trabajador al obrero a los comités de salud comunales busquenlo para que ustedes vean que ahí está la fuerza redentora que va a transformar nuestro sistema de salud para convertirlo en el mejor sistema público del mundo entero anótenlo que lo vamos a lograr así que bueno aquí tengo un conjunto de decisiones recursos puntos de cuenta tanto del ministerio de salud como el seguro social atención vicepresidenta vamos a viabilizar todos estos recursos de la mejor manera hacer el cronograma pero que no falle nada que no falle nadie puede decir estos recursos no los tenemos no hay que buscarlo es muy fácil administrar recursos si te sobran o si los tienes que tú tengas 100 bolívaros y te digas préstame 90 a eso es fácil que tú digas bueno te lo voy a prestar o te lo voy a dar que yo te diga mira necesito 200 bolívares y tú tengas 100 bueno déjame buscarlo busquemos los recursos compañero a parir se ha dicho y administrar los recursos ustedes personalmente es una orden que les estoy dando ustedes personalmente como parte de su trabajo diario administrar hasta el último euro hasta el último dólar hasta el último petro que yo les apruebe el día de hoy para la salud pública para los medicamentos para los equipos y para la inversión de la salud pública del pueblo ustedes personalmente así que voy a proceder atención a los que están pendientes hoy sábado verdad como dicen por ahí es sábado y el cuerpo lo sabe algunos están bajo los estragos del viernes en la noche todavía se le ve en el rostro a algunos de ustedes vinieron a trabajar bajo los estragos aunque en la noche del sábado se puede recuperar uno verdad con un refresco bien frío bueno es sábado y el cuerpo lo sabe feliz sábado a toda Venezuela nosotros nos dedicamos a trabajar este sábado está bonito además porque estamos mira en la nueva etapa construyendo el nuevo comienzo construyéndolo activándolo moviendo empujando con moral con ideas con acciones con rectificaciones con crítica con autocrítica con reconocimiento de debilidades de errores de problemas pero siempre con la moral en alto de llevar adelante esta revolución y sobre todo sobre todo de convocar al intelectual colectivo que es el pueblo organizado los movimientos sociales que son ustedes compatriota el intelectual colectivo de Venezuela son ustedes más nadie ustedes son los que viven piensan actúan y yo los convoco a la sabiduría de ustedes para encontrar el camino 2025 soluciones respuestas y sobre todo la perspectiva del horizonte futuro la perspectiva del horizonte futuro tengo una gran fe y quiero que lo asumamos dígale al doctor Jorge Rodríguez quiero que lo asumamos con una gran política convocatoria comunicacional de todos los sectores de la salud y de todo el pueblo quiero hacer una gran revolución dentro de la revolución en el sistema público de salud llegó el momento de concentrarnos en eso concentrarnos en lo importante de Venezuela en lo bueno de Venezuela tengo una gran fe en ese congreso en su metodología de convocatoria en la elaboración del plan porque al congreso debemos llegar con este plan bien elaborado para que el congreso lo reciba lo revise lo estudie lo mejore y de allí hagamos algo que nunca se ha hecho en la historia de Venezuela del congreso nacional revolucionario de la salud salir con el plan de la patria salud 2025 a cumplir a desarrollar cada quien con su responsabilidad cada quien las comunidades de base con sus responsabilidades los médicos y las médicas con sus responsabilidades los bioanalistas las enfermeras los enfermeros los obreros las obreras los camilleros las camilleras los trabajadores las trabajadoras el ministro los viceministros la presidenta del instituto todo el mundo con su responsabilidad clarita ese es el camino agarrar fuerza y mientras llegamos allí vamos aprobando estos recursos atención solicitud de asignación de recursos financieros para impulsar el funcionamiento del hospital cardiológico infantil latinoamericano doctor Gilberto Rodríguez Ochoa muy importante me están solicitando un conjunto de recursos en euros y en bolívares están solicitando en bolívares recursos por la cantidad de 458 mil 664 millones de bolívares aprobado y recursos en divisas convertibles por el orden de 2 millones de euros yo lo voy a aprobar pero aquí voy a colocar fonden ¿verdad? y cuando yo la pruebe ustedes en dólares en euros o en yuanes se los voy a aprobar además en petro porque muchas de estas inversiones podemos hacerlas bueno en el monto que fue calculado por los planificadores pero podemos comprarlas en petro si es necesario comprarlo en euros se hará pero si es posible comprarlo en petro ejecútese señora vicepresidenta esa es la orden que estoy dando a nivel público 2 millones de euros para el funcionamiento del hospital cardiológico infantil latinoamericano que es orgullo de nuestra patria aprobado aprobado vamos a firmar aquí euro y petro está de cumpleaños el 12 de agosto allá estaremos celebrando el cumpleaños de este niño creado por nuestro comandante Chávez el hospital cardiológico infantil latinoamericano doctor gilberto rodríguez ochoa ha aprobado los recursos cúmplase igualmente me hacen solicitud de un conjunto de recursos para el funcionamiento del hospital clínico universitario y del hospital universitario de maracaibo ambos hospitales referencia que están adscritos al ministerio del poder popular para la salud para mejorar todos los servicios como explica muy bien el punto de cuenta presentado por el ministro de la salud solicitó recursos adicionales por la cantidad de 22 billones 738 mil millones de bolívares para garantizar y mejorar el funcionamiento de los hospitales clínico universitario de caracas y universitario de caracas aprobado de inmediato aprobado un aplausito no cae mal vale para estimularse uno aprobado cúmplase bueno aparte de las revisiones que hemos hecho el día de hoy y los recursos correcto igualmente el ministerio de salud solicita recursos adicionales para garantizar los servicios de gases medicinales alimentación y reactivos de laboratorios de hospitales y centros asistenciales del país esto es muy importante compañero ministro estuvimos evaluándolo están solicitando 6 billones 912 mil millones de bolívares aprobado igualmente aprobado ustedes en el transcurso del día de mañana el lunes van explicando en los hospitales y van explicando a la comunidad de la salud todos estos recursos que les estoy aprobando en este momento muy importante compañero compañera igualmente el instituto del seguro social bueno me hace llegar un conjunto de necesidades para mejorar fortalecer su servicio aquí tengo un punto de cuenta que me hace llegar su presidenta la doctora Magali Gutiérrez somete la consideración y aprobación del presidente de la república la asignación de divisas destinado a la adquisición de insumos de material médico descartable para atender el sistema de salud público ya sabemos que mucho de estos material médico hay que producirlo en Venezuela es un tema muy especial que yo quiero explicarlo en alguna de estas jornadas de trabajo de los días por venir el sistema de logística de producción de medicamentos y garantía de abastecimiento a todo el sistema público de salud y al pueblo de Venezuela de lo que necesita y la necesidad de articular bien el motor número 3 el motor farmacéutico el motor de producción yo le voy a aprobar al seguro social estos recursos que me están solicitando el día de hoy 6 millones 721 mil euros para todo este material necesario y además aprovecho para exonerar las tasas de impuestos que se le cobran para estas importaciones de manera inmediata fonden euro petro ya saben tenemos que hacer una ingeniería como podría llamarle yo una ingeniería financiera con suficiente capacidad para garantizar todos estos materiales igualmente el seguro social me hace una solicitud para los próximos 12 meses por lo menos los próximos 12 meses me gusta esta planificación por año me parece muy bien ¿verdad? me solicitan divisas destinadas a la adquisición del kit de hemodiálisis de alto flujo convencional adulto convencional pediátrico y diálisis peritonial para atender a los pacientes con enfermedades renales que atiende el instituto venezolano de los seguros sociales entonces muy importante y muy urgente además me solicitan recursos por el orden de los 168 millones 275 mil euros para un año yo he colocado aquí hacer cronograma mensual ¿cierto? y además fonden euro petro no es Gustavo Petro es Petro nuestra criptomoneda el seguro social se le debe asignar por lo menos la mitad de estos recursos en Petro y ustedes deben aprender como todas las instituciones a moverse activamente con inteligencia y capacidad financiera a obtener todos estos recursos todos estos productos en la moneda convertible venezolana el Petro no acepten no acepten la respuesta no hay no se puede no rompamos con eso vamos adelante en la resolución de los asuntos que tiene Venezuela y a garantizarle a nuestro pueblo en este caso en divisas convertibles en Petro garantizarle las importaciones que necesita igualmente seguro social me hace la solicitud de asignación de divisas destinado a la adquisición de medicamentos de consumo masivo aquí ya las orientaciones están dadas estos recursos los voy a aprobar pero una de las prioridades del Estado Mayor de Salud tiene que ser articularse al motor 3 para sustituir muchas de estas importaciones con la producción local la producción nacional Venezuela tiene una industria farmacéutica de gran capacidad y gran calidad tenemos que avanzar en la solución yo tengo un pregón ya de varios años el motor 3 el motor 3 de la agenda económica bolivariana y la resolución con producción nacional de las necesidades de consumo que tiene el sistema público y que tiene nuestro pueblo de todas maneras yo le voy a aprobar estos recursos porque como dice a Dios rogando y con el Petro gastando que digo comprando resolviendo me están solicitando 28.824.000 euros ¿esto para cuántos meses es? para un trimestre platica platica 28 millones de euros platica y yo se los apruebo Fondem Euro Petro ¿verdad? la negociación intensa y resolver ha aprobado los recursos correcto para que todos ustedes tengan en conocimiento de la nueva dinámica del plan 2025 de salud igualmente me están solicitando solicitud de divisas destinadas todo esto todo esto todo esto es divisas nuevas porque insisto muchas de estas compras se hicieron y cuando se iban a pagar nos secuestraron 1400 millones de dólares el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea no lo secuestraron por razones políticas ideológicas y a quien daña esto al pueblo de Venezuela por culpa de quien de un señor llamado Julio Borges no se les olvide un señor llamado Julio Borges y todos los que lo rodean que han pedido sanciones financieras contra Venezuela porque quieren lograr con sanciones financieras lo que no han podido lograr con votos lo que no han podido lograr con votos ni podrán lograr con votos jamás porque nunca nos van a ganar unas elecciones verán nuestro pueblo tiene mucha conciencia y creían que nuestro pueblo se iba a arrodillar se iba a rendir no aquí nadie se arrodilla aquí nadie se rinde aquí lo que hay es combate ah nos secuestraron ese dinero algún día lo recuperaremos mientras tanto reconfiguramos reorganizamos y avanzamos avanzamos y avanzamos pero que el pueblo tenga conciencia Julio Borges se llama el bandido el criminal el vendepatria el traidor a la patria Julio Borges se llama mientras Julio Borges y quienes lo rodean quienes lo rodean huyó del país Julio Borges prófugo de la justicia promoviendo sanciones el secuestro del dinero del país en el exterior nosotros estamos aquí trabajando pariendo pariendo soluciones buscando recursos y nada ni nadie nos va a detener se lo juro se lo juro y se lo juro nada ni nadie nos va a detener jamás jamás continuamos Instituto Venezolano de los Seguros Sociales doctora Magali Gutiérrez vicepresidente ejecutiva Delsi Rodríguez solicitan divisas destinadas a la adquisición de medicamentos de alto costo e insumos para el tratamiento de pacientes oncológicos pacientes trasplantados enfermedades crónicas y pacientes con virus de VIH para el sistema de salud pública versión tan importante mira y nos lo bloquearon nos secuestraron el recurso para traer esto pero aquí estamos nosotros pariendo el recurso me están solicitando los recursos bueno para esta medicina es muy importante para nuestro pueblo por un monto de 83 millones de euros esto hay que parirlo parirlo como sea vicepresidente aquí voy a colocar aprobado por Fondem igual fórmula Euro Petro pues esta es la vida de nuestro pueblo seguir avanzando en esto aprobado igualmente me están solicitando recursos para la adquisición de hemoderivados para atender todo lo que tiene que ver con el sistema del seguro social se solicita la exoneración en todos estos casos está exonerado el pago de gravámenes de importación y tasas por servicios aduaneros e impuestos aplicables y aquí me están solicitando 4 millones 269 mil euros aprobado igualmente fórmula fórmula Fondem Europetro se dan cuenta que esto se aplique que esto se cumpla y que esto vaya para beneficio de nuestro amado pueblo de Venezuela 7 y 20 minutos ¿no? de esta noche ahí en la pantalla dice 7 y 18 yo tengo 7 y 21 sacamos un promedio de 7 y 20 bueno buenas jornadas de trabajo de salud hay que seguir avanzando compañera vicepresidenta agradezco al equipo del estado mayor de salud que sistematice todas las órdenes impartidas el día de hoy que continuemos este proceso de información a nuestro pueblo la clave de la revolución bolivariana es tener bien informado al pueblo es tener bien motivado a nuestro pueblo y con un liderazgo que dé el ejemplo empujar empujar hacia adelante integrado único socialista de salud pública para nuestro pueblo sigamos en esta batalla empeñados en mejorar empeñados en rectificar todo lo que haya que rectificar y sobre todo empeñados en el sueño de una patria potencia en este caso el plan salud potencia 2025 buenas noches pues le doy a toda Venezuela y le deseo un feliz sábado en la noche y un feliz fin de semana hasta la victoria siempre Venezuela venceremos que Dios los bendiga pues gracias